Lección 1. Fundamentos de las pedagogías emergentes. El objetivo del presente curso es reconocer los fundamentos de las pedagogías emergentes de manera que sirva como un detonante para empezar a sumar transformaciones en la práctica pedagógica del sector educativo actual, integrando reflexiones críticas sobre el uso de la tecnología y el fortaleciendo las competencias de los estudiantes para el siglo XXI. En la lección número 1 se hace una introducción al tema y se revisa la relación de estas pedagogías con la tecnología.